muy bien amigos aquí estamos nuevamente allí pueden ver esta hermosura de ganado de cerritos novillitas qué bonita vista y aprovechando este vídeo y estas imágenes quiero agradecer a los que comentan nuestros vídeos aquí por ejemplo gilberto tigre así firma él nos comentó que el vídeo donde decía de las razas verdad él dice que son media sangre bra manguir nada más que el primero tiene un poquito de quiero hay que gracias por comentarlo también tenemos aquí el comentario de elmer naichicas martín y le vamos a contestar lo que nos pregunta el quiere la ubicación de una de las ganaderías que hemos ido a grabar también steven varías saludos steven si nos estás viendo gracias por comentar a hilos lo que él dice quiere ir y brama y guirolando las respuestas que le envió en el vídeo anterior william coreas fuentes y también nos comentó de que para el son holsten o más bien que le gustaría ver el ordeño mecánico tenemos un vídeo al respecto pero si vamos a actualizar nuestro catálogo en ese sentido william coreas también a henry alcides ahí le vamos a contestar en él en los mismos comentarios de youtube lo que él nos nos pide verdad ahí tenemos a jose medrano también pone ahí que para él son pardos suizos braman gris o rojo gracias jose por jose medrano verdad por tu comentario también nos están estado comentando los vídeos que hemos puesto de las peticiones y la preocupación de los ganaderos por la competencia desleal queremos agradecerles también que han visto mucho esos vídeos y es una forma de hacer pues notar la voz de los amigos ganaderos que son con quienes trabajamos mucho y bueno aquí les tenía preparada esta sorpresa para que puedan ver este corcel negro para los amantes de los caballos aquí lo tenemos se parece el que usaba el zorro los que vieron la serie el zorro aquí tienen a tornado no sé si se llama pero está bonito el caballo sigan comentando por favor sigan haciendo sus peticiones estamos trabajando en ello con todo el equipo del salvador en el campo cristian alex y por supuesto nuestra amiga no en mí también que nos ayuda así es que sigan comentando por favor porque vamos a hacer muchos de los vídeos que ustedes nos piden aquí en su canal el salvador en el campo